vaya entonces así como como mencionamos en la puseada que nos mandó la colchita es el baño que estuvo riquísima invento pero al final estuvo valió la pena porque se hallaron muy rica riquísima riquísima entonces así como lo mencionamos dijimos de que vamos a tener un evento de los meros meros de baile así de que ya todos estamos red y estamos preparando en el luz de qué pasó pues busquen a su par a su guardar y su guardar y su guardar y su guardar y así bueno y y y y y y y y y no se siente de verdad y que de verdad por eso pero ella sí mira ah y ah ah no hay problema es de oh mire puro billete en la escuela en la escuela no hay no hay no hay es que así como contigo a la conquista a la chica obviamente para que vean que mire este este maestro todavía levanta pasiones pregunta usted levanta pasión todavía pero la pasión se levanta todavía usted y yo no lo había y 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 el señor después de la se sienta la azúcar que ella tiene que bajar me hablo de señores que tenían un niño y y una muchacha me comienza a acariciar en un carro y me lo saca papá o sea que ya la pasada vez usted lo durmieron lo durmieron entonces ay dios y 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 no pues nada no me diga que estos bichitos van a ser los jueces No, no le pongas la música Estos bichitos van a ser los... Oh my God, usted va a ser juez, papá Sí, sí va a ser juez Usted va a ser juez también Y usted, cuca Y usted, po Pero va a ser juez, es impacable No perdonar nada, ningún error También usted, va Vale, pareja de baile, les tengo una mala noticia Tenemos unos jueces, camaradas Que no van a perdonar nada No va a estar fácil de sacar un 5 con timar Eso va a estar yuca Sí, sí, sí Mira la cara del pobre Pero ahí la cuca se mira más brava Mírenme Y no es por nada, pero a la que tienen que convencer A la número 1 tiktoker salvagoreña Que para el baile No cualquiera La voy a dejar Botada, me Así que vayan preparándose Porque eso va a estar bueno ¿Tiene micrófono, Armando? Hola, hola Ay, trávemela pues Marica, ¿está salido? Sí Sí, mejor sí Sí ¿Por qué no? Voy Entonces Estamos listos Vamos a ver Estamos ready Estamos ready Vamos a ver ¿Cuántas parejas tenemos? Levante la mano la pareja de Pululo La Jenny Levante la mano la pareja de Sugar La Mona Levante la mano la pareja de Seco La Alejandra Levante la mano la pareja de Julie Baby ¿De quién? De Julio De Julio Juli Bebé pues Levante la mano papi Vente, coca, mamá Aquí tiene que estar bien ¿Ey, qué está haciendo este bicho atrás? Se le durmió el pajarito Sí, vaya a buscar la mano Levante la mano la pareja de Don Pay La... Más el acoso Levante la mano la pareja de Nano Ay, la Nayel Levanta la mano la pareja de... Chele La hueva Levante la mano la pareja de La Garza Hola Hola ¿Qué es la pareja de... En la vida real? Ah Ah, sí, en el baile, en el baile Vale, entonces ahí tenemos ocho parejas ya ¿Sí? ¿O falta alguien? Uno Falta uno La Deity Ah, levante la mano la pareja de La Chistita ¿Qué es la Chiclín? Ah, no, no Ay, qué lindo Ay, amor Qué bonito Qué preciosura Qué hermosura Ah, no No, no No, no No, no Aparte de que el día de la... La topada que le dio con el sapo Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Cinco meses ahí nunca Cinco meses y ni un mes Qué vale Bueno, entonces para comenzar Ya que todos andan así vestidos como medio socadito Así como el Armando bien amariconado Vamos a presentarnos uno por uno Por si no los conocen Vamos a presentarnos Vamos a empezar de la mona para acá A un mini modelaje Así que mona desde allá por favor Bueno, todos para afuera mejor Y todos para adentro después Uno por uno Todos para afuera y todos para adentro Están los pichitos también Vayan, jueces Para afuera, para afuera, para afuera Fuera todos, fuera todos Fuera todos Fuera, también ustedes viejas También ustedes viejas Ya ni levantarse quieren O me queda mal Vaya Vamos a comenzar con los niños Del más pequeño al más grande Cada quien vaya tomando su puesto y su posición Vamos a ver Vamos a presentar Nada más Y nada menos que Al galán del futuro El bichito pícaro El malía El popi Y él lo modela así Modelé papi, modelé Modelé Al mando de la pista pues Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Le vamos a poner una pista Para que emocione Le vamos a poner una pista Para que emocione El bichito El bichito malía Para todas las bichas Este bichito yo creo que me va a ser abuelo Primero que todos los otros Permiso Y él lo prometió Imagino ¿En qué lo Viewers veal Hey, camine por allá Camine por allá De regreso ahora a su asiento A su asiento Camine camine A su asiento A su asiento A su asiento el bichito malilla ahora continuamos con el cual es tu posición continúa la 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 hija de la Gladys y ella modela así, mira ella es ella es Darlene, la hija de Gladys, miren, miren, tiene pose de modelo, tiene todo de modelo, miren, 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 ella es Darlene. ¡Buena, Darlene, cómo ha cambiado! ¡Buena! Y continuamos con la cuca de la Jenny. Vamos a ver, ella también tiene todo de modelo. Darlene, la Tiktoker salvadoreña número uno, a nivel mundial, tiene nada más y nada menos que 20 millones de seguidores en Tiktok. Ella es Melisa, alias la cuca de la Jenny. Ahora vamos con el niño cerebro, el pop y el modelo. ¡Así! Ok, ahora comenzamos con la más vieja, pues, para que no la tengan sentada ya, pido para, por mucho, que pase la Gladys. La Gladys. Ay, Dios mío, qué mujer, Dios mío. Y ella modela así. Ha, chú, chú, ha, chú, ha, chú, ha, chú, ha, chú, ha, chú, chú. Y hoy la mexicana, que modela así. La mexicana, modela así. ¡Chú, chú, 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 ch mire Armando como nos queda viendo, dice todo eso fue mío, dice Armando, papayito, vaya entonces continuamos, siguiente vídeo, no se pierdan este Motilank, va a estar bueno